Ya alguien descubrió el número, me dijeron que si podrían marcar y ya les puse que sí. Lo que pasa es que a lo mejor no quedó muy claro, pero cada vez que publique video del detective, voy a aprender este número en el momento que sale el video. Y voy a estar una hora esperando a que ustedes marquen para poder platicar con ustedes. De eso se trata. Pero no hay WhatsApp, no hay redes sociales en ese teléfono, es un número telefónico. Vas a tener que marcar al número telefónico. Gracias por contactar a Detective Radio, pero en estos momentos todos nuestros teléfonos están ocupados. Por favor, no cuelgue. Si desea hacer alguna pregunta, hágala después del tono. Enseguida le atenderemos personalmente. Mi hermano, eres la primera llamada a la cabina. Muchísimas felicidades y muchas gracias por encontrar el número telefónico. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Me llamo Javier, soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué onda, Javier? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en el buen fin? ¿Qué cosas has comprado? Quise comprar un Xbox Series X, pero me ganaron todo y ya no alcancé comprarlo. ¿El Xbox? ¿El nuevo? Sí, el nuevo. Ya no lo alcancé. Sí, es que yo, por ejemplo, fui ahorita, bueno, fui al mall y la verdad no vi ninguno, no vi ninguna consola. Solamente me tocó ver que estaban entregando un PlayStation 5. Yo fui a recoger el juego de Miles Morales que salía el día de hoy, pero lamentablemente no llegó. Lo compré en Liverpool y por alguna razón no llegó. En Liverpool estaba payando todo. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, no sé si sea en todas las tiendas departamentales o solamente sea con ellos, pero bueno, fueron muy amables al hablarme y decirme, ¿sabes qué? Pues no llegó, lo lamentamos. Llega el sábado o puede llegar hasta el próximo martes. Entonces, pues ya me quedé sin jugar el juego. Yo quería empezar el universo de los videojuegos con Miles Morales, pero bueno, no se va a poder. Pero que me endrogo. Me compré, me compré como cinco juegos. Me compré el de Star Wars Squadrons, porque me gustan mucho lo que son las cosas de las naves. Me compré el de Mortal Kombat 11, que la verdad estaba en 600 pesos, estaba baratísimo. Me compré el de Los Vengadores, de Avengers, que dicen que no está muy bueno, que no ha ido muy bien. Pero mira, la verdad, me gusta hacerme como mi criterio. Y si puedo yo sentirme por algún momento siendo Iron Man, Thor y compañía, pues dije, bueno, más vale. Compré el de Doom Eternal, que la verdad sí soy fan de la franquicia. Y pues dije, no, venga. Y obviamente me compré el de The Last of Us, también. El 2. El 2, sí, el 2, porque estaba en super mega ofertas. Este costaba como 1,800 y lo bajaron como... Lo compré, me costó 900. Yo me compré, digo, no estuvo en oferta, pero me compré el nuevo de Assassin's Creed. El Valhalla, Valhalla. Lo vi, pero no estaba en oferta y híjole. Sí, 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 sí le pensé un poquito, pero se me antoja. Me gustan mucho todas estas cosas nórdicas y creo que el concepto de Assassin's Creed se le va a ir bastante bien. Es que ese es el chiste, o sea, la combinación entre Assassin's Creed y los nórdicos que muchos de los fans de la saga estábamos pidiéndoles de ya, por favor, saquen algo nórdico. Entonces, hasta ahorita, lo poquito que lo he podido jugar y ver, se ve muy genial. Bueno, pues ahí me vas poniendo en los comentarios cómo vas y ya que lo acabes, pues me dices si vale la pena. Yo creo que sí y a ver si me animo. Esperemos que estos videos les vaya bien y con esto subsidiamos lo de los videojuegos, porque estos me fui a... ¿Cuántos meses hay? ¿24? Sí, métalos a 24 meses sin intereses. Es la única forma que puedes comprar y luego viene el de Black Ops también, que soy muy fan yo de esa saga, sobre todo de los zombies. Entonces, pues también quiero empezar a jugar esos juegos, pero sí. Oye, ahorita tú que dijiste que te quieres sumergir apenas al mundo, ¿no jugabas antes o apenas quieres retomar? No, retomar. Ya jugaba. Lo que pasa es que con el canal y todas las cosas que hago, pues realmente mi tiempo está bien reducido. Y aparte, por ejemplo, con tanto estar editando, mi mano me duele. Entonces, todavía terminar de editar todo el día y llegar con el control y jugar, la verdad sí es bastante cansado. Entonces, por eso como que lo he dejado un poco. De hecho, tengo muchos juegos que he comprado que están ahí técnicamente nuevos, que tengo sin terminar. Entonces, pues de esto se trata, de terminar los juegos y de irme empapando. Me gusta jugar. No soy así que digas un gamer profesional de batalla un poquito, pero sí me gusta. Me gusta conocer sobre todo las historias de los videojuegos. Sí, soy como un historiador más que nada. Y ahora que les meten muchas cinemáticas y que cada una tiene su franquicia y que están como enlazando los juegos, me agrada mucho más, ¿no? Como el de Spider-Man. O sea, tienes que acabar el de Spider-Man para poder entender un poco el de Miles Morales. Porque están en el mismo universo. Mi hermano y yo tenemos un conflicto en ese término porque a él le gusta jugar todo tipo de videojuegos, pero también más donde pueda tener el multijugador, con sus amigos. Pero le digo que yo soy más de la historia. Si me sumerge la historia y me atrapa, lo voy a jugar. Pero si es un cachito de historia y lo enfocaré más al multijugador, no me va a llamar tanto la atención. Sí, fíjate, yo lo intenté con Fortnite y no, no hice match. Yo necesito mi historia también. O sea, a mí me gusta involucrarme. Por ejemplo, disfruté mucho, todavía no lo acabo, pero ya estoy por acabarlo. El de este último que sacaron de los Jedi. Fallen, Fallen, Fallen. Ah, Jedi y las Fallen Norden. Fallen Norden, ajá. Está bueno, está bueno, está sencillo. Está agradable, tiene buenas cinemáticas, tiene buen gameplay, por así decirlo. Entonces, estoy a gusto. Y hasta encontrar los secretos es muy atractivo, porque tienes que estar merodeando por todo el mapa y utilizando las habilidades que vas ganando. Sí, fíjate que no me he querido meter porque soy completista. Entonces, en el momento que me meta, eso voy a tener que hacerlo hasta tener el 100% de todos los juegos. Y yo sé que eso me va a consumir emocionalmente, porque hay algunos que están tan complicados, pero... Sí, algunos Witcher 3, todos los sí están complicadísimos de completar. Pero la idea es esa, ¿no? Pero sí, o sea, sí soy gamer. O sea, siempre he tenido una consola. Obviamente, la primera que me tocó fue el Atari, tuve Comodoro, luego tuve Nintendo, Super Nintendo, de ahí se elé al PlayStation, luego tuve Xbox, duré unos años ahí, y luego me pasé al PlayStation y ahí me he quedado. Sobre todo por algunos títulos, ¿verdad?, que me gustan, tengo esta consola. Pero si pudiera, claro que me compro las dos. Sí, en realidad, yo les voy a decir un amigo de, primero me voy a comprar la Series X, y después, cuando yo pase el tiempo y tenga más dinero, me voy a comprar una PlayStation, pero no la 5, la digital no va a jugar algunos exclusivos que tiene PlayStation. Sí, sí, sí. En realidad, hoy es mi cumpleaños, y esto fue como un perfecto de cumpleaños, la verdad. ¿En serio es tu cumpleaños? Pues, muchas felicidades. ¿Cuántos años cumples? Muchas gracias. 27. 27, muy bien. Bueno, pues, hermanito, pues, muchas felicidades y muchísimas gracias por hablar. Pues, aquí yo creo que terminamos la llamada para darle oportunidad a alguien más, porque no tengo llamada en espera en este número, entonces, a lo mejor están hablando, pero fue un gustazo volver a platicar contigo, porque, bueno, nos conocimos en la mole a principios de este año, y, bueno, pues, fíjate que estamos otra vez retomando, platicando en estos nuevos videos de Llámame en Tube Radio. Gracias por contactar a Detective Radio, pero en estos momentos todos nuestros teléfonos están ocupados. Por favor, no cuelgue. Si desea hacer alguna pregunta, hágala después del tono. Enseguida le atenderemos personalmente. No inventes, creí que no le iba a atinar, Carlos. Bestia. No inventes, sí lo conseguí. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Este... No sé si me recuerdas. Soy, este... A veces te veo en las convenciones. No creo que me reconozcas por la voz, pero... Yo creo que es un poco difícil por la voz, pero creo que saber quién eres. Sí, sí, sí. Ah, te envié hace unos días una pregunta sobre el cómic de Las Tortugas. Perdón, ando un poco emocionado. Este, te envié una pregunta sobre Las Tortugas Ninja y me la respondiste sobre el cómic de The Last Running. The Last Running, sí, sí, recuerdo haber contestado. Sí, 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 claro. Bueno, pues... Sí, me preguntaste, me preguntaste qué me había parecido, ¿no? Y te contesté que era muy pronto para saberlo porque todavía faltan cuatro números más y todo, pero de primera instancia te puedo decir que me encantó. O sea, la verdad me encantó. Digo, no sé qué te pareció a ti, pero a mí sí me gustó. Y me gustó que fuera... Bueno, me voy a echar un spoiler, ¿verdad? Me gustó que fuera Miguel Ángel, el de La Tortuga. Sí, sí. Pues hasta el momento es lo único que se sabe, pero pues estaría interesante ver cómo... ¿Cómo se desenvuelve toda esta historia? Wow, neta, no creí que fuera a encontrarlo. Tardé unos minutillos en cuanto vi la historia de Instagram. Ajá. Y me había quedado pensando en los números, porque habías puesto tres y no se relacionaban con nada de las publicaciones. Ajá. La sucesión. La sucesión. Y sí, sí era. Sí, sí, exactamente. De hecho, eres la segunda llamada, ¿eh? Déjame decirte. Eres la segunda llamada que entró. Sí, sí, sí. Yo pensé que más gente lo iba a hacer, pero no sé si lo dejé muy oculto o si realmente, este... O no sé, pero yo siento que estaba fácil, ¿no? Nada más es de que se pusieran un poquito de atención y decían, bueno, yo sé el número, ¿por qué sale, no? Pero como está dentro de la escenografía que le pones al video, pues como que yo siento que sí estaba bien encriptado, ¿no? Pues sí, la verdad, de primera instancia no te das cuenta, pero cuando subiste la historia diciendo que estaba en este video, yo relacioné el video y dije, algo, algo de esos números que no me cuadraba, algo debe de estar. Y me volví a ver el video y ya entendí. O sea, en cuestión de unos cinco, cuatro minutos con un cuaderno, un lápiz. Y pues, viendo el video en algunas ocasiones, sí, sí lo logré. No, está muy bien, me gustó, ¿no? Me gustó porque, bueno, entra la llamada en espera y dijiste, ¡A huevos, sí, la tiné! Sí, sí, porque había visto el video también de hoy en donde estabas hablando con tu amigo, con el que fueron a Walmart, a comprar y pues estaba diciendo, no, no, y cuando ellos estén marcando, les voy a poner esto. Y yo dije, en la torre con que le esté llamando otra persona y diga, ¿qué onda tu radio? Y pues la persona me conteste, ¿quién es tu radio? Sí, me sacaría de onda. Sí, no, 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 yo no juego con esas cosas, no juego. Pero pues, en cuanto escuché eso, dije, ya lo, ya está, es este. Sí, pues ahí está, no, pues. Ah, pero tal vez otra cosa de las que puede ser esto, posiblemente algún cargo a las llamadas internacionales, porque pues hay gente viéndote desde Perú, ahora sí que de varias partes del mundo. Fíjate que lo que voy a hacer es, voy a activar el WhatsApp, lo quité porque mira, en primera instancia, cuando creé el canal hace mucho tiempo, tuve un número telefónico y tenía WhatsApp. Entonces, se me saturó el teléfono, o sea, el WhatsApp no funcionaba de tanto mensaje que me llegaba y aparte nunca podía contestar todo. Entonces, por eso es esta dinámica, así como que, ¿sabes qué? Solamente va a estar aprendido en un tiempo determinado, vamos a platicar dependiendo cuando entre la otra llamada, pues tengo que contestar la otra llamada. Y así sucede, obviamente. Pero siento yo que el WhatsApp sí es importante, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es activarlo para que la gente que vive en Latinoamérica o en otros países me pueda también marcar. De hecho, ahorita que colguemos, lo voy a descargar en el teléfono para que la gente también me pueda contactar. Al fin que, digo, también entra al aire como tu llamada. Entonces, creo que sí es una buena aportación, mi hermano. Sí, pues ya sabes, Carlos, fue realmente un gusto haber hablado contigo. Sabes que aquí seguimos apoyándote, hermano. Muchas gracias, ¿no? Y pues sí, a ver, estoy ansioso de ver cuál es el siguiente reto del detective. Va, va, va. Ya lo estamos preparando, ¿eh? Está interesante, está interesante, pero... Pero, pero bien, ahí va. Ahí está, pues, excelente. Voy a mantener el número en secreto porque, pues, también no quiero arruinar la diversión ni nada. Así que... Va, eso me parece muy bien, ¿eh? Porque sí, de hecho, estoy checando los comentarios porque lo divertido es encontrarlo. Porque yo tranquilamente, mira, o sea, la verdad, yo lo pude haber dado al aire y órale, márcame. Pero no se trata de eso, sino se trata de la cacería, de la búsqueda, de saber, estoy marcando a un número real. Esto es una broma. ¿Me va a contestar? ¿O no me va a contestar? ¿O qué va a pasar? Exacto, sí. Entonces, este... Digo, yo creo que esa es parte, ¿no? Entonces, por eso también te lo agradezco mucho, mi hermano. Y fue un gustazo volverte a escuchar y gracias por tu apoyo. Está increíble. Está increíble. Está increíble. Es pasco disco rayado, pero está increíble poder platicar con ustedes. Ojalá se animen. No voy a dar el número explícitamente. Tienen que encontrarlo, ¿sí? La mayoría de las cosas está en el universo del detective. Ahí es donde están todas las cosas encriptadas, todos los códigos, todo. En este momento voy a bajar el WhatsApp porque lo tengo que bajar. O sea, definitivamente, quiero hablar con todos ustedes, sin importar dónde están. Y la verdad, ahí la regué yo. Gracias por contactar a Detective Radio, pero en estos momentos todos nuestros teléfonos están ocupados. Por favor, no cuelgue. Si desea hacer alguna pregunta, hágala después del tono. Enseguida le atenderemos personalmente. Hola, ¿tú por medio? Sí, ¿quién habla? ¿De dónde me hablas? De la ciudad de Querétaro. De Querétaro, bien. Es la primera llamada de la ciudad de Querétaro. ¿Cómo te llamas, hermano? Me llamo Diego Guadito. Diego, un gustazo, Diego. ¿Qué tal? Un gustazo, igualmente. ¿Fue difícil encontrar el número o no? No, no fue difícil. Nada más que en una parte me confundió. Había un número que se repetía muchas veces y me perdí ahí. Bueno, pero bueno. Eres la tercer llamada del día de hoy, así que... Gracias. Felicidades, ¿no? Y estoy bien contento porque ya llevaba 40 minutos y nadie marcaba. Ya estaba yo decepcionado de la vida. Pero estas llamadas, pues, ya me han hecho muy feliz el día de hoy. ¿Qué me cuentas? ¿Qué quieres que platiquemos? ¿O tienes alguna pregunta o qué? Pues, de hecho, sí tengo una pregunta, pero luego se me voy a ponerlo en Twitter. Hay una película. Ajá. Es una película de videojuegos. Ajá. De unos chicos. Bueno, el chico se mete en problemas por una fotografía. Y se da cuenta que le hicieron trampa porque tenía que convulsar en una práctica de videojuegos. Y va a resolver este misterio de quién le hizo esta jugada. El punto es que hace toda una travesía. Se encuentra con el desarrollador del videojuego. Le dice que el videojuego de eso no se trata. Y todo eso, ¿no? Al final se logra llegar a donde se iba a hacer el concurso de videojuegos. Ajá. Presenta las pruebas de que él no era culpable. Y lo deja jugar. Bueno, pero básicamente lo que más recuerdo es que el juego era sobre el Señor de los Anillos. Ok, ajá. No me acuerdo bien. No me acuerdo el nombre de la película, pero sé que más o menos llevaba en español. Ajá. La película se llamaba Los chicos que juegan al Señor de los Anillos. Algo así. Ok. Fíjate que no, ahorita sí, no me suena. Y mira que la verdad trato de ver todo lo posible de este tipo de películas. Y ahora que acabo de hacer el video de las películas de videojuegos, se oye bastante interesante. Pero no sé, pero te prometo que me pongo a investigar. Y si la encuentro, con mucho gusto, te recuerdo el nombre de la película. Porque así de entrada, sí, te voy a ser sincero, no recuerdo haber visto esta película. Pero hago la investigación. Eso sí, te lo prometo. Porque ya me entró la duda, ¿no? Ya como que quiero saber qué película es para verla. Perfecto, muchas gracias. No, hombre, sí, mi hermano. Un saludo, un abrazo. Bueno, pues ahí está. Pues ya tienes el teléfono, entonces, perfecto. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Hola, hermanito, que te la pases chido. Igual. Bye. Bueno. Amigo, ¿cómo estás? Habla Tube Radio. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, por eso activé el WhatsApp, ¿no? Para poder hacer llamadas internacionales también. Y si no se animan, pues dije, bueno, yo te marco, ¿no? Sí, porque quise llamar, pero no valía desde acá. No sabía cómo hacer. Y por eso te mandé un mensaje por WhatsApp. No, y por eso te lo estamos, te estoy regresando, porque eres de las pocas personas que ha descubrido el número. Entonces, la verdad, estoy bien emocionado y lo que quería era platicar con ustedes. Así que si tengo la oportunidad de saludarte, pues aquí lo estoy haciendo. Sí, también estoy muy emocionado. No pensé que me ibas a llamar tampoco. Bueno, también la pista no estuvo tan complicada, ya que dejaste todo el número ahí en el video. Estaba sencillo, ¿no? Sí estaba sencillo, la verdad. Estaba sencillo. Pero bueno, me está entrando otra llamada, pero bueno, ya cuando menos platicamos. Entonces, pues aquí está el número. No sé si tengas alguna pregunta o algo. Por el momento no se me ocurre nada. No estaba planeado llamarte todavía, así que me cogiste de sorpresa. Pero ya voy a pensar en algo para poder llamarte y preguntar. Bueno, cuando tengas la pregunta, bueno, ya tienes el número. Marcas. Este número siempre va a estar prendido durante todos los videos del detective, que son los martes. Entonces, publico el video del detective, inmediatamente se prende ese teléfono y estoy conectado entre hora, hora y media para platicar con ustedes. ¿Va? Ya, ya Carlos, cuídate mucho. Órale, un gustazo y pues cuídate mucho, ¿va? Igualmente, un gusto. Órale, hermano. Chao. Bye. Bacán. Gracias. Oye, igualmente, felicidades por el programa. Está bastante bueno. Muchas gracias. Lo veo cada vez que sale el video nuevo, estoy ahí. Por cierto, estoy llamando desde Perú, así que te mando un saludo, un abrazo. Este, y nada, como te digo, básicamente me animé a marcar o a escribirte para felicitarte por el programa, que está muy bueno. Me gusta mucho. Soy seguidor hace mucho tiempo, así que sigue adelante. Está muy bueno. No, muchísimas gracias, ¿no? Y por eso activé el WhatsApp y qué bueno, porque pues así voy a estar en contacto también con ustedes, ¿no? Latinoamérica sí es una parte bien importante del canal y les tengo mucho cariño a todos ustedes. Y pues qué bueno que a través de esta nueva sección del multiverso, pues podamos platicar un rato, ¿no? Y echar cotorreo y platicar de las cosas que nos gustan. Sí, sí, está muy bueno. Eso habla mucho de la cercanía, ¿no? De cada persona, en este caso, bueno, de cada youtuber, ¿no? Que tiene su canal y que tiene mucha gente por atrás de ellos que lo sigue y que no tiene pues la oportunidad de conversar con ellos, aunque sea para decirles hola, felicitaciones. Y esas oportunidades así nada más no se dan, ¿no? O sea, eres prácticamente la primera persona o primer youtuber con el que puedo conversar y aunque sea expresarle mis felicitaciones y decirle que está muy bien, que siga adelante. Y esa cercanía hace que todo esto sea mucho más fácil o más entendible, más digerible, porque ya no eres una persona que está en YouTube, sino una persona con la que se puede conversar. Y eso es muy interesante, ¿no? No, súper interesante. Ahorita, por ejemplo, esta es la quinta llamada en este trayecto y la verdad me he divertido mucho porque me han hablado, por ejemplo, ya hablé con gente de España, hablé con gente de México, estoy hablando ahorita contigo desde Perú y la verdad, híjole, no te puedo expresar las emociones que tengo porque el platicar con ustedes pues le da significado a lo que hago, porque realmente si tú me vieras ahorita, simplemente soy yo sentado en un cuarto totalmente solo. Pero ya ponerle voz y cuando voy a las convenciones ver los rostros, entonces eso como que todavía ya nos da ese sentido de comunidad que creo que le hacía falta al canal. Yo creo que con esto, creo que es una gran oportunidad para que la comunidad crezca y estar un poco más cerca de todos ustedes. Sí, 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 en verdad que sí, me parece una idea súper genial que hayas hecho esto porque me imagino que va a haber mucha gente que ansía poder conversar con ustedes, ¿no? En este caso contigo, que es tan entretenido en los videos y que por lo menos se puede dejar una, no sé, una recomendación o una petición de algo, ¿no? Obviamente ahí debes tener demasiado como para detenerte en cada una de ellas, pero me imagino que por lo menos escuchar a toda la gente con la que puedas hablar y sacar las mejores ideas de todo debe ser muy, alimenta mucho de repente las ideas. No, claro que sí, por supuesto, mi hermano. Ya me está entrando otra llamada, así que me tengo que despedir. Sí, excelente, felicitaciones, como te digo, que te sigo yendo bien y te mando un abrazo también. Órale, hermano, que estés bien, hasta luego. Desde Guatemala. Órale, qué increíble, ¿cómo te llamas, mi hermano? Me llamo Alejandro. Alejandro, un gustazo, Alejandro, ¿qué podemos hacer por ti? Platícanos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Quieres platicar de algo? Mi pregunta es que si sabes algo de la película de Van Helsing, ya que es mi favorita. Fíjate que no he escuchado que vaya a haber secuela. Había leído que iban a hacer otra película que la estaban intentando hacer, pero ya era algo totalmente diferente fuera de esa película donde sale Hugh Jackman, ¿no? Entonces, no he escuchado nada. Dame chance, déjame investigar. Y si encuentro algo, con mucho gusto lo incluyo ahí en las preguntas del detective y te lo pongo. Pero ahorita sí, a simple recuerdo, que yo sepa, no se está produciendo ya absolutamente nada. Y es una lástima porque también déjame decirte que es una de mis películas favoritas. Creo que manejan muy bien ese cine de antaño, de terror, el terror de los monstruos clásicos de Universal. Y lo meten en algo bastante moderno, ¿no? Y el hecho que hayan puesto a esta chica, que siempre se me va el nombre, que es de las películas de Underworld, Kate Bakinsfield, también le da así como todavía más valor, ¿no? Porque la tienes súper mega clavada con que ella es una vampiro. Entonces, y la verdad es una película que disfruto. Pero que yo sepa, híjole, no hay nada en pie. Oh, gracias por resolver mi duda. No, para eso estamos, amigo. Sí, es increíble que podamos tener contacto contigo, a pesar de que tienes bastantes suscriptores. Así es, mi hermano, pues me da un gusto. Vamos a dar la oportunidad a alguien más que entre, porque ya nada más voy a estar aquí unos 20 minutos más. Y, pues, un placer, mi hermano. Tus saludos hasta allá. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Un saludo. Un abrazo. Cuídate. Bye. Habla Tu Radio. Tengo una llamada perdida. Así es. Descubrí el número y llamé a ver si es que era real todo esto. Claro que es real, por supuesto yo. Sí, sí es real todo. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos estás marcando? ¿De dónde nos marcaste? Me llamé a eso. Desde Chile. Desde Chile. Ay. Fíjate que ha estado bien interesante porque he hablado con personas de mi ciudad, de México, de Perú, Guatemala. Y ahora desde Chile, ¿no? Entonces, qué padre. Wow. Qué bueno que te animaste. Disculpa que no te contestara, pero estaba en otra llamada. Pero como quiera, es lo fabuloso de estos teléfonos, ¿no? Que te dicen quién llamó, quién no. Entonces dije. Sí, claro. Va, va. Como hoy es el principio de esto y la verdad, tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Me tomé la libertad de marcarte. Espero no agarrarnos, que no estés ocupado. A ver si podemos platicar. No, tranquilo, tranquilo. Un ratillo. No sé si tengas alguna pregunta, si quieres platicar de algo, si quieres conocer, no sé. Adelante. Primero, quisiera saber, ¿estamos en vivo o en algún video o algo así? Sí, sí, sí. De hecho, se está grabando. No estamos en vivo, no estamos en vivo. Se está grabando el video, pero sí, efectivamente, todas estas llamadas se van a publicar. Yo creo que el próximo jueves, al igual que este video que subí el día de hoy de Llámenme. Porque ya no sé dónde descubriste el número. Si lo descubriste por el video o si lo descubriste por el pitazo en Instagram. Ah, no, fue por el video. Claro, o sea, vi que subieron un video que decía que había un número secreto en el video del martes. Perfecto. Así que fue el video del martes y ahí como que empecé a analizarlo. Analizarlo, no, perfecto. Entonces, digo, ahí está, ¿no? Entonces, ¿y está un poco difícil? No, la verdad, ya cuando tienes así como que la pista como que es sencillo, ¿no? No, claro, sí. Ya cuando dijiste que había, digamos, un número escondido, ahí ya estaba ya bastante sencillo de encontrar. Pero si no decías eso, yo creo que jamás hubiera adivinado que eso era un número de teléfono. Jamás. Sí, y es que en mi mente yo pensaba que todo mundo se iba a dar cuenta. Porque, pues, uno podría pensar, no, pues es el número de pregunta que está contestando, pero pues no tiene un orden lógico. Claro, sí, sí. Entonces yo decía, alguien va a decir que... Lo que yo pensaba era como... Pensé que era como parte de la interfase, como para que pareciera más tecnológico. Algo así pensaba yo que era, por eso eran como números aleatorios. Entonces pensé que era como parte del diseño, así, no sé, algo así había pensado. Tenía la duda también, ¿muchos ya han descubierto el número o hemos sido pocos? No, son pocos, ¿eh? Yo creo que son como siete personas las que han llamado. Siete, wow, muy poquitos, muy, muy poquitos. Muy poquitos. Yo pensé que iba a ser mucho más obvio con este video, pero creo que todavía así como que va lento, ¿no? Y aparte, yo no tenía activado el WhatsApp, entonces en lo que prendí dije, hey, las personas que vean fuera de México van a estar batallando. Entonces dije, no, ahorita lo bajo, lo descargué y, bueno, ya fue como me pude poner en contacto con ustedes. Era genial. Muchos han llamado por WhatsApp, me imagino, ¿cierto? Más que por llamada así tradicional, como me imagino por ser de otros países y todo eso, claro. Sí, digamos que tres han sido llamadas normales que han entrado a nivel nacional y todo lo que es internacional sí ha entrado por WhatsApp. Ya. Y muchos mensajes también así como de texto por WhatsApp. No, 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 o sea, no, las mismas personas que han llamado han escrito. O sea, como que la gente todavía como que está entendiendo. Muchas personas están tomando como ese video como que si fuera una broma, como que realmente no estoy dando el teléfono y no sé por qué, porque yo, o sea, no creo que me, pues yo no me caracterizo por hacer bromas, ¿verdad? Entonces así como que no entiendo. Entonces, este, digo, estaría muy padre si puedes poner ahí un comentario sin revelar el número, pero decir, oigan, esto sí es cierto, platicamos un buen rato, estuvo chido. Ah, por supuesto, claro, claro. Para que más personas se animen, porque te digo, sería muy fácil dar el número, pero también se trata de que se diviertan un rato, de que se entretengan, de, ok, espérame, ¿dónde está? Ver el video y estar checando, eh, ahí hay un número, hay otro, luego los pongo espaciados, luego hay uno que no sale, luego. Claro, sí. Sí, es parte como de la cacería. Sí, genial, me encuentro maravilloso todo esto, sí, es muy genial. Igual que tengas un excelente día y ahí voy a estar atento a ver cuándo sale el video. Gracias.